Bueno, nosotros desde la Escuela de Robótica estuvimos participando ya hace varios años en la Liga Nacional, que es una liga donde participan las distintas provincias del país y es llevada adelante, ¿no es cierto?, desde hace varios años en distintas categorías como ser sumo, minisumo, fútbol, de robots y todo lo que tiene que ver también con laberinto, innovación. Y nosotros hemos participado generalmente en la categoría de fútbol y de minisumo y sumo. Y bueno, este año después de la pandemia, ¿no es cierto?, del aislamiento que no se han podido llevar adelante este tipo de competencias, nosotros participamos nuevamente en este 2022 y el 14 de mayo es la primera fecha de esta Liga Nacional de Robótica donde Misiones hace el lanzamiento ya de la serie de fechas que van a ser realizadas en el resto del país y como sede del Nordeste nosotros tenemos a nuestro representante dentro de la Liga Nacional, que es Sebastián Tamis, quien es el presidente y coordinador del Club de Robótica de la Escuela de Robótica y ya vamos a comenzar, ¿no es cierto?, a trabajar en esta línea tan apasionante que es las competencias de robótica. Claro, Solange. Lo que nos gustaría que nos cuente es quiénes pueden participar de esta competencia que se va a realizar. ¿Tienen que ser únicamente alumnos de la Escuela de Innovación y de la Escuela de Robótica o pueden participar algunos otros emprendedores? Pueden participar cualquiera que tenga ganas de sumarse. Nosotros desde la Escuela de Robótica estamos proponiendo talleres para los chicos que se animen a sumarse, no tiene límites de edad, así que pueden sumarse de cualquier edad. La idea es divertirse con robótica, aprender y participar en estas competencias. Nosotros desde el sitio de la Escuela de Robótica y las redes sociales estamos compartiendo las fechas de los talleres que estamos realizando justamente de manera gratuita para que se animen a armar su robot y participar de estas competencias en la categoría que se animen. Nosotros desde la Escuela de Robótica, de la Escuela de Innovación y cualquiera de las sedes de la Redmaker ya tenemos clubes de robótica donde se están sumando chicos que se animan a practicar, ¿no es cierto?, este deporte, como también deporte electrónico, como se lo menciona también ahora. Y para nosotros es importante que se animen a sumarse, que participen, que vengan a ver, ¿no es cierto?, estas competencias. Si bien es una liga nacional donde participan otras provincias porque vamos a tener participación de otros lugares del país, también a nosotros nos interesa que el misionero entienda y que se anime a sumarse. Nosotros tenemos nuestra propia competencia de robótica también, impulsada desde la escuela. Así que los invitamos a sumarse a estos talleres que vamos a estar compartiendo en estos días nada más, que van a ser talleres abiertos a todo el público para empezar de cero a armar tu robot de competencias. Perfecto, Solange. ¿Y tenés más o menos idea de qué provincia van a estar llegando y cuántos competidores más o menos? No sé si se hay que inscribir con tiempo antes o se pueden inscribir ese mismo día. ¿Ya tienen más o menos un número de cuánta gente va a venir? Y aproximadamente estamos hablando de 100 personas que van a venir de otros lugares. Tenemos gente de Tucumán, gente de Formosa, tenemos gente de Buenos Aires, hay gente de Paraguay también que se va a sumar a nuestras competencias y obviamente están abiertas las inscripciones para todos los que quieran sumarse. Dentro de lo que es la categoría, las categorías, mejor dicho, de la Liga Nacional de Robótica, pueden ingresar al sitio que es lnr.com.ar y desde lo que sería la invitación al evento en sí, que se va a hacer el 14 de mayo en la Escuela Secundaria de Innovación, nosotros habilitamos un formulario en el sitio web de la Escuela de Robótica para que se sumen y se animen a participar de esta jornada.